con aeropuertos cerrados en todo el país por las violentas protestas que se vienen registrando en varias regiones. Cierre de terminales aéreos que ya viene afectando a más de 100 mil pasajeros. Y 109 mil 717 pasajeros, es decir, casi 110 mil pasajeros vienen siendo afectados por estas cancelaciones. Las fiestas de Navidad y fin de año están consideradas dentro de lo que se llama la temporada alta. Esperábamos un pico en la demanda que lamentablemente ya se ha visto afectado. Se trata de los aeropuertos de Andahuaylas, Arequipa, Cuiaca, Cusco y Ayacucho, cerrados por medidas de seguridad. 843 vuelos cancelados de personas que esperaban visitar a sus familiares por las fiestas navideñas. Otros por turismo y muchas personas que viajaban por trabajo y por salud. Hay pasajeros de todo tipo, tanto para actividades turísticas como comerciales, viajes familiares, necesidades médicas y casos definitivamente muy graves que no están podiendo ser atendidos porque estos aeropuertos han tenido que cerrar sus operaciones. El gerente de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional pidió a las autoridades acciones inmediatas para que las actividades aéreas se retomen y los pasajeros puedan llegar a sus destinos. Hacemos un llamado urgente a las autoridades competentes, a la presidenta de Perú, restablezcan el orden para que, consecuentemente, se puedan restablecer también las operaciones aéreas, salvaguardando siempre la seguridad y, por supuesto, ayudar a que miles de peruanos puedan llegar a sus destinos. Recomendó a los pasajeros estar atentos a las comunicaciones de sus aerolíneas para cambios gratuitos de boletos o recuperación de los mismos, si no se vean perjudicados. Y no solamente es sobre los vuelos que han sido cancelados, sino también la imagen de nuestro país, cómo quedan sectores tan importantes como el turístico. Gracias.